bueno gente estamos acá vamos a a hacer las compras a hacer los mandados vamos sobrados de monedas y vamos a comprar primero la smrs golish me gusta y con los zombies se ve bien no hablar del otro lado se ve bien nada vamos a comprarla me gusta porque queda la animación la animación queda en el canal y ahí está es nuestra ahí la tenemos me gusta continuamos y vamos a comprar al amigo este que está bien operaciones especiales 2 un dead galaxy galaxia muerta o no muerta ahí queda la animación de la compra eso es lo que a mí me gusta ver al tipo cuando uno lo recibe cuando uno lo adquiere cuando la comunidad lo adquiere ahí lo tenemos que de una vueltita la operaciones especiales 2 con su traje un dead galaxy y continuamos vale y a ver cuánto tenemos seguimos teniendo 3100 vamos a comprar esta que lo hago totalmente y ahí queda el video para la comunidad queda el video con lo adquirido en la tienda de créditos gratuitos porque yo me veo los videos a diario religiosamente y ahora me gusta eso tener el personaje vamos a vamos a ver dónde carajo está y acá está el tipo personalizar entonces equipar ahora sí ahí está y podríamos ver el arma ¿no? ahí está la goblins y bueno esta porque se ve así a ver a ver ahora ahora sí bueno ahí está el video a ver vamos a la tienda a la tienda de créditos me arriesgo a ver si hay un personaje no no hay nada no hay personajes nuevos ahora sí ahora sí no está mal esta ¿eh? bueno ahí está vieron lo que era porque me voy por las ramas y me quedo grabando ya vieron las recompensas del tablero de la suerte así que nada ahí está tenemos lo esencial todas las que yo me no 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 no